Nosotros somos un grupo productor de leche. Hemos estado manejando desde 1973 el semen de ABS por más de 40 años. Estamos ordeñando actualmente 6.000 animales y todo el ato conforma 15.000 animales. Una de las cosas que le menciono a la gente de ABS porque me han preguntado sobre los resultados que hemos tenido nosotros en la parte del semen sexado con vaquillas, vírgenes, inseminando a primero y segundo servicio. Hemos obtenido grandes resultados. El mes pasado hemos tenido resultados de un 70.4% y a primer servicio 72.6%. Es algo muy impresionante y recomendable.